Muy buenas amigos de youtube, estamos en otro video para mi canal, pues ahorita pues vamos a hablar ahora si con mi voz, voy a hablar con mi voz, en el otro video fue para empezar pues, para que me conocieran un poquito, pero ahora si ya con mi voz voy a hablar, y voy a dar unos consejos a la gente que a la mejor fue de este juego, que si no lo conocen se llama KinoCraft, o en español Rey de los Cangrejos, es un juego muy divertido, Battle Royale, muy entretenido la verdad, se los recomiendo y para alguna gente que a la mejor lo juega y apenas va empezando, les tengo unos consejos, no son los consejos de los mejores, pero veremos que podemos hacer, pues cuando empiezas el juego siempre tienes que llevar el tutorial de como se maneja, eso es lo básico, y ya pues lo básico ya lo sabemos todos, ya primero el cangrejo marrón es el que se tiene que empezar primerito, es el primero de todos el cangrejo marrón, el que te lo dan cuando empiezas el juego, el primer cangrejo para desbloquear, de ahí siguen los demás, pero este es el principal, o el más efectivo para poder jugar pues, porque es el que te dan en la primera, y bueno, con el cangrejo marrón es muy bueno la verdad, porque tiene los movimientos especiales, lo que hay que, para la gente que va empezando, pues lo que te tiene que explicar más es sobre la salud, ataque y la velocidad, velocidad, pues ahí yo, yo pues me apoyaría más para subirle la velocidad, porque la velocidad creo que es más fundamental para cuando te están persiguiendo otros cangrejos más grandes, o te quieren atacar, o tú quieres poder atacar, o poder huir de esa situación, y yo siento que es más efectivo la velocidad, lo del tamaño pues es cuando subes el nivel, el cangrejo va a tener que subirle el nivel con el tamaño, el tamaño ahorita como lo están viendo, yo ya lo tengo al 50%, que es el nivel máximo de un cangrejo, puede ir hasta el nivel máximo que es el 50%, yo antes pensaba que era el nivel 100%, pero no, estaba muy equivocado, es el nivel 50% el máximo de crecimiento que puede llegar un cangrejo, para cuando llegues a jugar, o cuando entres en una partida, es lo máximo 50%, pues para subir el nivel a tu cangrejo tienes que meterte a lo que es el juego, en online, en rey de los cangrejos, y vas a dar otros consejos, primero vamos a entrar, y pues ahí les voy a dar otros consejos cuando empiecen el juego, ahí lo más fundamental es no acercarse mucho a los que están en el mapa, que son X, que son X blancas, o unas X más grandes que otras, yo digo que lo primordial sería comer cangrejos muy pequeños, empezar con los cangrejos pequeños y no irte por los grandes, para estar creciendo y estar aumentando tu salud, un ejemplo, estoy aquí, y pues este es el cangrejo más pequeño, perdón por mi señal, a veces me va mal, pero este es el cangrejo más pequeño, que son estos, los manoplas, primero tienes que matar a estos chiquitos, para poder crecer, y como están viendo la barra de crecimiento aumenta de, pues si lo tienes a la juego a 1%, va a aumentar como a 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, y va a aumentar mientras comas más alimento, o más cangrejos pequeños, lo que yo daría un consejo, como ahorita no puedo jugar, porque mi internet es más fatal a veces, sería los cangrejos grandes, aquí se ven en el mapa, los cangrejos más grandes son los que tienen la X más grande, en totalidad, a estos hay que huir mucho, o hay que correr porque te pueden matar muy rápido, primero tienes que irte, si ya quieres empezar a atacar a otros jugadores, vete por los más pequeños, que empiezan desde aquí los más pequeños, con las X más chiquitas, si quieres ir a atacar y ganar más trofeos, o ganar más puntuación, vete a los cangrejos chiquitos, y ya cuando tengas un crecimiento más alto, que sería para poder atacar a un 90, o ya 100 de porcentaje de crecimiento, ya puedes ir a atacarlos, pero primero lo más importante es farmear, lo máximo es farmear, la verdad, esto pues sería por la parte del juego, de que, quería decirles eso, porque ahorita mi internet me da muy mal, la verdad, no sé, porque a veces me da mucho fallo, pero bueno, eso es lo que sería un consejo, de no irte por los grandes, la verdad, por las X grandes que están en el mapa, que son las blancas, las más grandes son los jugadores que ya están en crecimiento, a lo mejor en 90 o en 100, eso hay que, yo digo que no hay que acercarse mucho, ya cuando a lo mejor yo siento que estás al 90 o al fin de crecimiento, de tu cangrejo, ahí ya si puedes, pero primero ve comiendo bots, o los cangresos que no son jugadores, para poder crecer, para que tu cangrejo crezca más, en el tamaño, para que llegue a un 100 o 90, ahora si puedes ir a atacar a otros cangrejos, enemigos, si quieres, pues esto sería, pues un consejo principal para los principiantes, pues, para los que no saben mucho de eso, y pues lo más fundamental, yo digo que ya para concluir este video, perdón por si a veces me trababa o algo, pero apenas voy empezando y después, en un futuro, haré más videos más explicativos, sin tantas trabadas, la verdad, pero sí, lo más importante yo digo que es farmear, farmear puros bots, o cangrejos que no son jugadores, muy pequeños, cangrejos pequeños, y para que estés creciendo mucho, que empieces de 1% y vayas creciendo tu cangrejo en el juego, para que puedas atacar ya, si quieres atacar a demás jugadores, ya tienes más fácil para que no te vayan a matar, y esos serían esos consejos por ahora, sobre el cangrejo marrón, después les hablaré sobre los demás cangrejos, sus habilidades, y otras cosas más, esto sería todo por el video de hoy, muchas gracias, y nos vemos hasta la próxima.